Buenos días a todas las personas que están aquí presentes, alumnas, alumnos, al rector del CUT, un placer estar por acá, no es la primera vez que su servidor está aquí, desde toda esta carrera como defensor de derechos humanos que han escuchado, he participado en distintos ejercicios con el CUT, en su momento con también los temas de trata de personas, ahorita que le aplaudieron a César dije mejor que César de la conferencia porque trae más porra que yo, entonces es un excelente elemento, ya lo pudieron ver César. Para nosotros, también algunos debates que se hicieron con algunos temas controversiales aquí sobre la legalización de la marihuana, sobre el aborto, en algunas conferencias y hoy ya como titular de la comisión, entonces me da mucho gusto estar aquí en el CUT y poder tener la oportunidad de compartir un mensaje con ustedes, una breve conferencia para recapitular lo que sé, ya desmenuzó César claramente en estas sesiones que han tenido, en este curso que ha sido un curso integral, me dicen que fueron más de 70, alumnas y alumnos, levanten las manos quien tomaron el curso con César. Entonces ya en lugar de dar conferencia podemos aplicar un examen de salida para ver los contenidos que vieron, ¿no? Más que ir sobre las temáticas en particular, lo que es el principio por persona y todo lo que les platicó César, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una serie de reflexiones en torno a lo que hoy está pasando en la sociedad allá afuera, a los derechos humanos, a lo que implica hoy hablar de un nuevo modo cultural y de valores que ustedes tienen que hoy empezar a fortalecer y modificar como agentes de cambio. Y para antes de iniciar quisiera darle algunos indicadores para colocar pues la justificación de la temática, siempre que se plantea un ejercicio como esto tenemos que encontrar la causa que nos dejó aquí y esa es que evidentemente hoy México y Baja California se enfrenta a un sinnúmero de desafíos en distintos temas, ¿no? Y eso es importante resaltarlo y que lo tengan bien claro porque en esa medida pues es que es nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? Y que ese es uno de los grandes retos y yo les pregunto a ustedes en este momento que me digan quién es el diputado o la diputada de su distrito, ¿alguien sabe? ¿O quiénes son los tres senadores por Baja California? ¿No? ¿Tienen sociedad de alumnos? Más o menos por ahí te lo sabes, ¿no? A ver quién es el delegado de su delegación o la delegada. Ustedes saben que en los últimos cuatro procesos electorales en Baja California no hemos alcanzado ni siquiera el 30% de participación ciudadana. Es decir que quienes nos gobiernan en este momento tanto en el Estado y en los ayuntamientos y sin ánimos partidistas solamente los cogieron tres de cada diez personas que están en la lista nominal y son quienes toman las decisiones por todos nosotros todos los días. Y déjenme decirles que también las y los jóvenes son quienes menos participan en estos procesos electorales en Baja California. Entonces hay dos tipos de democracia o hay distintos tipos de democracia pero para este ejercicio voy a vislumbrar dos tipos de democracia. Una democracia representativa, es decir, en donde verdaderamente quienes estamos en… bueno, en mi caso es una designación por el Congreso a través de una capacidad técnica y un proceso de convocatoria, pero que no conocemos en verdad quienes toman estas decisiones y que no participamos en esta toma de decisiones y eso es uno de los grandes retos que tenemos como ciudadanía para encalzar lo que decía que es la democracia representativa, que quienes estén en esos cargos públicos sean verdaderamente elegidos por la gran mayoría de sus ciudadanas y ciudadanos y eso no sucede en Baja California, pero sí sucede en otros entes de la República, es decir, que no es un tema de México tampoco, es un tema muy focalizado en Baja California. Hay estados como Querétaro o Guanajuato que sí tienen índices de participación ciudadana y cuando habla de participación ciudadana habla del voto de más del 50-60%. Entonces, ahí podríamos decir que más o menos hay una representación de nuestros gobernantes que de quienes los elegimos, pero acá no podemos hablar de eso y luego entonces cuando lograríamos una democracia verdaderamente representativa estuviéramos en condiciones de hablar de una democracia participativa, es decir, en donde con nuestras opiniones y nuestras participaciones podemos estar involucrados en la toma de decisiones de las autoridades. Eso es hoy construir ciudadanía, eso es hoy manifestarse en la toma de decisiones de las autoridades porque les tengo una noticia y espero que lo hayan visto con César, ninguno de los derechos que hoy tenemos, ninguna de las personas que estamos en este espacio desde que nos levantamos hasta que llegamos aquí se pudiera manifestar en redes sociales, se cambiaron, se trasladaron en carro, en transporte público. Ninguno de esos derechos nunca fue un regalo del Estado. Todos esos derechos que nosotros hoy tenemos y que damos por dados, alguien atrás de nosotros los luchó, los exigió y en su momento eran luchas y exigencias que tenían que ver con la propia vida, la libertad, condiciones desde el antiguo Egipto hasta los romanos y ustedes ya conocieron toda esa historia en sus clases o la van a ir conociendo. Pero si desde mi punto de vista hay una forma de definir a los derechos humanos que son tan complejos, tan especiales y aunque una vez reconocidos por las normas no pueden ser sometidos a consulta, también se prestan para opiniones encontradas y discusiones. Es decir, una vez que el derecho internacional o nacional los ha reconocido en una norma, ya no pueden ser sometidos a consulta. Y hay un principio que espero que lo hayan visto también, que es el de progresividad, pero también hay otro que está escondido en la Constitución, que es la prohibición de regresión del Estado. Es decir, que una vez que se haya instrumentado una política pública, una acción del gobierno del Estado, tiene prohibido regresar, hacer un ejercicio regresivo a esa garantía de derechos humanos. Entonces, una forma de entender el concepto de derechos humanos, y esa es una de las grandes reflexiones que quiero dejarles hoy, es entenderlos como una lucha social. Y por eso empecé con esta parte de la participación ciudadana, porque en la medida en que las personas que somos ciudadanos y ciudadanas no nos involucremos en la toma de decisiones y en las instituciones que tienen la chamba de garantizar nuestros derechos, y que muchos tienen que ver con la juventud, en un escenario sumamente mucho más complicado que tal vez me tocó a mí y mucho más a las personas que están antes de mí, no tan complicado como hoy lo estamos enfrentando en materia de violencia, por ejemplo. Entonces, siempre que hablemos de derechos humanos, recuerden que ese derecho que tienen en ese momento, o que las mujeres, las alumnas, las jóvenes, las maestras puedan votar o hayan votado y siguen votando, no fue porque Ruiz Cortines se levantó de buenas un día y dijo, órale ya, bueno sí lo presionó la esposa, pero no fue una casualidad, sino venía un ejercicio de lucha de las mujeres, desde Europa, desde Medio Oriente, en Estados Unidos, que exigió su derecho al voto, sobre todo derechos sociales también y al trabajo. Entonces, no es producto de la casualidad ninguno de los derechos y cuando piensen en la historia, no piensen en Morelos o piensen en Antiguo Egipto, piensen en sus abuelos, en sus bisabuelos, que en su comunidad, en su colonia, en su ciudad, o que lograron grandes impactos, pues lograron algo para esa comunidad. Entonces, bien importante tener en cuenta que todos los derechos que tenemos han sido parte de la propia supervivencia del ser humano a través de la historia y que esas luchas que fueron en su momento por la propia libertad, por no ser esclavos, por tener trabajo, hoy siguen vigentes. Hoy, y estos otros indicadores que sucumben y que deben de preocuparnos, hoy en este país, según el último dato del propio gobierno federal, en este país, en este momento, hay dos estadios de los cholos desaparecidos. ¿Caben cuántas personas caen en el estadio de los cholos? Como 30 mil personas. Es decir, en este momento, en México, hay más de 61 personas que no sabemos dónde están y que sus familias los están buscando. Dice la última encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que en Baja California, al menos 4 de cada 10 personas, hemos sido víctimas de algún delito. Levanten la mano a quién ha sido víctima de algún delito. Y así un montón de indicadores que en los que no quiero deprimirlos, porque tampoco se trata de que se vayan aguitados, sino que atendamos esa gran frase de Alain Toren, que no sé si ya lo leyeron o lo van a leer, pero es una excelente definición. Si yo les pregunto, ¿ustedes son ciudadanas y ciudadanos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Sí? Porque tienen su credencial, su acta de nacimiento. Pues dice Alain Toren que no, que ciudadanos y ciudadanas son las personas, lo que dije hace rato, que se hacen responsables del verdadero funcionamiento de las instituciones que tienen la obligación de garantizar derechos humanos. Es decir, las instituciones no se construyen desde un ejercicio unilateral, sino que se tienen que construir desde un ejercicio en el que se tomen en cuenta todas las opiniones. Sí, entonces, una forma, repito, de entender el concepto de derechos humanos es esta histórica, con estos conceptos y con estos indicadores que nos deben de preocupar a todos como sociedad, porque al final, como otra definición de los derechos humanos, o yo siempre los defino en cuatro aspectos, ese histórico que ya les dije, uno, que es la comisión, que ahí sí espero que César la haya desmenuzado, en qué es lo que verdaderamente hace el sistema no jurisdiccional, un sistema extraordinario. Y aquí la pregunta, el reto es, y es algo que ustedes nos van a ayudar a partir de este momento a quitar ese estigma que persiste en la sociedad en el sentido de que la comisión o los derechos humanos defienden a quiénes. ¿A quiénes defienden a los derechos humanos? Ahora sí, me dejaron, es la primera vez en mucho tiempo que hago esta pregunta y alguien no me brinca de volada a decir que defendemos delincuentes, que es un término jurídico incorrecto, ustedes lo saben, pero lo quiero ser muy burdo. Pero hay un estigma importante, basado en el desconocimiento de afuera, en que la defensa de derechos humanos es defender a indefendibles, a personas que no merecen ser defendidas, es decir, alguien es procesado y salió por los derechos humanos. Ustedes ya saben que en este país hay dos tipos de hechos que transgreden la dignidad de las personas, uno son los delitos, ¿estamos de acuerdo? y otro son las violaciones a derechos humanos, que se reconocen en una ley general de víctimas. Es decir, solamente hay dos tipos de víctimas, bueno, principalmente, dos tipos de víctimas, las del delito y las de violaciones a derechos humanos. Luego hay víctimas indirectas, es decir, por ejemplo, las familias de estas personas desaparecidas son víctimas indirectas y hay víctimas potenciales, que en algunas ocasiones podemos ser los defensores de derechos humanos. Pero según la ley de víctimas y el sistema jurídico mexicano, están los delitos y están las violaciones a derechos humanos, ¿estamos de acuerdo? Los delitos, ¿quiénes los cometen? Las personas, nos cometemos un delito entre nosotros, ¿no? ¿Cómo te llamas, amigo? José, ¿y tú, amiga? Si José asalta a Verónica en la calle, le da una patada, le quita su celular y se va corriendo, ¿qué tiene que hacer Verónica? Pues denunciar, si hay una policía ahí en flagrancia, hacer la manifestación, ir a un ministerio público, presentar toda la denuncia y demás. Es decir, a ese sistema, que es un cuerpo de instituciones, la doctrina le conoce o le llama como el sistema ordinario de justicia por la vía jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el sistema ordinario. Ahí la reflexión es si ese sistema funcionó en este país. Tan no funcionó que estructuralmente se modifica y ustedes tienen que estar muy al pendiente de la regresión que se está planeando ahora en el Senado, en la Cámara Federal, de hacer un ejercicio regresivo del espíritu que tiene este nuevo sistema de justicia. Es decir, de aumentar o de quitar las pruebas, de casi, casi permitir la tortura, de aumentar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente. Pero la reflexión es que las víctimas indican que esos sistemas de justicia en este país no han funcionado y que tenemos que seguir trabajando para que funcione. Ese es el sistema ordinario de justicia. Ahora, las violaciones a derechos humanos, ¿quiénes las cometen? Las autoridades, el Estado, las instituciones, por dos subconductas, por hacer algo y por dejar de hacer algo. Es decir, las omisiones. Un servidor público puede cometer una violación a derechos humanos grave incluso, por ser omiso. Maestro, una maestra que no detecte que un niño o una niña está siendo víctima de abuso sexual y que no haga el procedimiento adecuado en distintos escenarios. Entonces, a eso, y fíjense, ya está la reflexión. La doctrina lo conoce como un sistema extraordinario de justicia por la vía no jurisdiccional. Que por supuesto es de justicia, pero que tiene sus particularidades en el sentido de que las recomendaciones no son instrumentos jurídicos vinculantes, no son sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional. Sin embargo, y este es un criterio jurisprudencial, que buscan este criterio jurisprudencial en la subjetividad y en la objetividad de los derechos humanos. Es decir, que por un lado, quien comete un delito a una persona trasgrede varios de sus derechos, pero por otro lado, desde el punto de vista jurídico, es decir, las violaciones a derechos humanos son quienes las cometemos las autoridades. Y esto es verdaderamente importante en la reflexión. Ahora, para este estigma del que hablaba, que no es necesario profundizar porque no lo tenemos en esta aula, es importante decir que es el concepto de derechos humanos en el sistema de justicia que permite que en algunas ocasiones el juzgador, la juzgadora, los ministerios públicos o investiguen, no hagan su investigación conforme a la base de los propios principios del sistema de justicia y esto permite que en algunas ocasiones, por el debido proceso, porque no se acredita una detención ordinaria, pues se permita que no se aplique la justicia como todos quisiéramos. Pero hay una causa sustentada en ese ejercicio. Es decir, ¿cuáles son las tres grandes limitaciones de la comisión en donde no puede intervenir? Este examen es para CESA. ¿Qué no podemos hacer? Asuntos electorales. Lo acabo de decir, asuntos jurisdiccionales. Es decir, el juez o la juez tiene que determinar el procedimiento penal y una vez ya tiene otros recursos, el amparo o ir por otra vía. Pero cuando está en manos del juez, el juez decide y luego entonces nosotros podemos intervenir a lo mejor en un proceso administrativo, pero por eso hay una figura jurisdiccional. Y tercero, entre asuntos interparticulares. Es decir, cuando son delitos, pues evidentemente no podemos intervenir. Ese es el sistema de justicia. Lo que pasa es que a veces se confunde el concepto de derechos humanos y todo lo que acabo de explicar del propio sistema no jurisdiccional. Es decir, a veces se cree que la Comisión de Derechos Humanos garantiza derechos, cuando no se entiende que es un órgano de supervisión. Y cuál es el espíritu de la figura Ombudsman, ustedes ya la conocieron, la figura Ombudsman, que se crea en 1809, que nace con tres objetivos principales. Primero, fungir como una institución de control de Estado, es decir, que pudiera equilibrar la relación entre el Estado y su ciudadanía. Segundo, de magistratura de conciencia. Fíjense qué interesante concepto, el magistrado o la magistrada, pero de la conciencia. Y tercero, como una institución que sirve o debe facilitar la interlocución entre el Estado y su ciudadanía. Entonces, ya tenemos dos formas de entender el concepto de derechos humanos, que es el histórico, ustedes ya se saben, el derecho romano lo están estudiando, vienen las grandes revoluciones, viene la creación del sistema universal. El otro es la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y la tercera es el del propio derecho que ustedes están estudiando. Es decir, como normas, como derechos fundamentales, en el que el paradigma se modifica a partir del 2011 y que ese es uno de los grandes retos que todos, dice el Instituto Belisario Domínguez, una reforma de tal calado requiere de un sustrato cultural que le dé sustento. Es decir, si ustedes no se apropian del discurso de derechos, cada vez va a ser más difícil que las autoridades dejen de conducirse con otras pautas que no sean los que generan los derechos humanos. Es decir, necesitan apropiarse como jóvenes del discurso de derechos y en esa medida participar con lo que ya todo dije, la participación ciudadana. Es decir, a partir del 2011 se amplía este concepto de derechos humanos a una aspiración ética, en el que se contempla el derecho internacional, más de 200 tratados internacionales, se elimina el principio de supremacía constitucional, hoy tenemos que interpretar estas normas conforme al principio por persona, todo eso ya lo vieron con César, es decir, dándole la protección más amplia en la toma de decisiones, no solamente en el proceso judicial, sino en cualquier toma de decisión de las instituciones, de ustedes mismos siempre pregúntenle qué onda el sistema universal, qué onda el sistema interamericano, es decir, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana o a la Corte. Siempre, siempre empiecen desde ahí, no porque lo dice su servidor a la Comisión, sino porque hoy en la segunda línea del primer párrafo dice y de los tratados internacionales, es decir, los conoca como instrumentos jurídicos vinculantes y quienes tomamos decisiones estamos obligados a tomar en cuenta el contenido de este gran alcance. Entonces, es la gran reforma, entendiendo que el tejido fino está en los instrumentos procesales, es decir, las garantías de protección. Por eso cuando hablamos de una aspiración ética es el ideal, por eso se acompaña la reforma de principios, porque del 11 de junio del 2011 a agosto no estaba garantizado el derecho a la educación como está establecido en la ley, pero por eso el Estado tiene el principio de progresividad, es decir, si en agosto tenías a 10 niños y niñas con discapacidad en un salón con un intérprete, pues bueno, el próximo año tienes que tener 20 y otro intérprete y así de manera progresiva, pero no es más criterio jurisprudencial también, sino es la gradualidad y el progreso valga la redundancia de esa progresividad, es decir, metas a mediano, corto y plazo medibles que te permitan alcanzar ese derecho humano. Es como la igualdad sustantiva o la igualdad de género amén de la perspectiva de género, la perspectiva de género es una herramienta y es un mecanismo institucional para llegar a una igualdad sustantiva, es decir, los instrumentos procesales es verdaderamente lo importante del nuevo concepto de derechos humanos con una visión clara y el horizonte, además de un nacimiento que es que no hay otra forma en que se puede relacionar el Estado y su ciudadanía, que no sea a partir de las pautas que generan los derechos humanos. Eso está claro a partir del 2011, es decir, el Estado no puede tener contacto con sus ciudadanos si no es a partir de las pautas que generan los derechos humanos y que están contenidas en vastas normas y relaciones. Entonces, esa reforma es verdaderamente importante y hoy, a más de ocho años de esta reforma, pues no se ha terminado de entender en el sector público y ese es uno de los retos que como institución nosotros tenemos de llegar estas obligaciones, ocho obligaciones constitucionales, cuatro generales, cuatro específicas, que ustedes también ya las vieron, promoverlos, respetarlos, garantizarlos, protegerlos y si no se hace así, pues entonces tenemos que investigar, tenemos que sancionar, tenemos que reparar y tenemos que emitir garantías de no repetición, es decir, prevenir que eso vuelva a suceder. Esa es su reforma, meter a derechos humanos. Y ya para finalizar, después de todo este rollo, lo más importante al final de cuentas, que es lo que decía Nelson Mandela en un libro que se llama La sonrisa de Mandela, si les gusta la historia de Mandela, ese es el que más les recomiendo porque lo sigue John Carlin, un periodista inglés, cuando sale de la cárcel. Y ahí está lo más interesante de Nelson Mandela porque cuando sale el partido africano, el movimiento apartheid que habían sido los sometidos por la conquista belga en su momento, lo que ellos estaban esperando cuando saliera Mandela es levantarse en armas contra la comunidad que los había reprimido tanto tiempo. Entonces estaban reunidos en el estadio de Sudáfrica, en donde fue justamente el mundial, él con todos estos miembros del partido, esto lo dice John Carlin, y todo estaba exigiendo bombas y armas y que se levantaran en contra de la comunidad blanca para la venganza y demás, porque él estuvo tantos años siendo sometido a tortura y justamente ahí se esperaba que hubiera salido con hambre de venganza y lo que impacta tanto a Nelson Mandela es que hace lo contrario, que empieza con el discurso de la paz. Y ahí dice entre sus palabras, debemos de entender que el final de la violencia dice, no solamente responsabilidad del Estado o las instituciones, si no somos capaces de poner orden en nuestras propias casas y en nuestras propias vidas, pues no somos verdaderas luchadores de la libertad. Siempre que hablamos de derechos humanos nos enfocamos en qué es tener derechos humanos, pero nunca para qué sirven. ¿Ustedes saben para qué sirve tener derechos humanos? Que tiene relación directa con a qué venimos a esta vida. ¿A qué vienen a esta vida chicos y chicas? A ser felices. O sea, morelos, la felicidad del pueblo consiste en la libertad, la seguridad y la igualdad. Es una enmienda de la Constitución de Estados Unidos y ustedes no pueden ser felices si no pueden salir un fin de semana a la sexta, al centro, tomarse unas copas y salir las chicas con total seguridad en la noche porque están en alta vulnerabilidad. Esos son los derechos humanos. Pero también nos olvidamos de los deberes. Y eso, ahí ya se me pone medio incómodo en los asientos porque derechos a todo dar, pero los deberes están en la Carta Africana de Derechos y Deberes, están en la Declaración Universal. Y adivinen cuál es el primer deber que tenemos las personas. ¿Con quién será el primer deber que tenemos? ¿Con quién? Con nosotros mismos. ¿Sí? A veces se nos olvida. Y que esa es toda una nueva teoría de liderazgo que se llama U, que la ha implementado el MIT, en el sentido de que hablar hoy de salud mental implica un deber ciudadano para nosotros mismos. La salud mental es uno de los temas principales para esta comisión en esta gestión. Todo lo que tengamos en nuestra vida, cualquier impacto de victimización, tiene un impacto en nuestra salud mental. Por eso, el primer deber que ustedes tienen, chicos y chicas, ante todo, es para ustedes mismos. O sea, yo no puedo venir aquí a hablar dos horas de derechos humanos si llego a mi casa y agarro patadas a mis hijos. ¿No? O sea, los derechos humanos se asumen como un modo de vida y lo que implica es romper estereotipos también que están basados en el género y ustedes están vislumbrando ese cambio generacional. Es decir, refundar un sistema cultural distinto al patriarcado del machismo del cual, dice la doctora Segato, los hombres también fuimos víctimas en algún momento. Es decir, no puedes explotar tus sentimientos porque eres el macho, no puedes llorar porque eres el macho, o no puedes dedicarte a una actividad que no es tradicionalmente asignada al género masculino. Es decir, como en la película Billy Elliot, ¿no? ¿Estás acuerdan? ¿Sí? Entonces, esos estereotipos es un sistema que afecta por igual a toda la sociedad y ustedes tienen que llevar ese mensaje para descomponer ese sistema que no fue el mejor en tratar de componer otro sistema basado en los derechos humanos. Es decir, más allá de todo este rollo, los derechos humanos son valores y conductas y con eso concluyo. ¿Cuál es la base de los derechos humanos? ¿Cuál es el valor que les dijo César que era el que sostenía el concepto de derechos humanos? No les soples. ¿Cuál es el más importante? La dignidad. Es decir, la dignidad de las personas. Si yo les pregunto aquí, ¿qué es dignidad? ¿Cómo no vamos a ir? Es decir, esto es para mí, esto es algo. Pero el valor que sustenta el concepto de derechos humanos es la dignidad. A mí me invitan a dar pláticas y conferencias a policía sobre trato digno y no discriminación y lo primero que les digo es, señores, yo no puedo venir aquí a hablar una hora de dignidad y ustedes pretenden que van a salir con trato digno. Eso lo aprendimos en casa. Por eso también una teoría de los derechos humanos que desde el derecho que no se explota sustancialmente es entender que los derechos humanos es la realización de nuestros valores en conductas éticas y morales. Es decir, al final de todo este rollo, no importa el Estado y los crímenes, si cuando estamos allá afuera sucede algo como la escuela de Torreón, o otra vez en un juego de los cholos y se matan las porras a golpes, o ustedes están aquí y hay un conato de bronca y se agraban entre todos y discriminan, porque ahí no está ni la autoridad ni los bandas de crímenes, estamos ustedes y yo interactuando con nuestros valores y nuestras conductas. Ese es el gran reto, entenderlos como una técnica de convivencia, porque quienes están en los gobiernos no son extraterrestres, ¿verdad? No nos los trajeron de Marte, son personas que en algún momento salieron de una familia, están en familias construyendo valores y por eso siempre termino con esta parte, porque lo otro es inevitable ya, lo he dicho, el Estado no tiene opción, ya está claro, las instituciones que no entienden el concepto de derechos humanos no pueden estar en el sector público y punto. O sea, va a terminar de entender y el Estado va a tener que dejar de hacer esta parte, pero refundar nuestros valores y nuestras conductas, echando a todos y nunca se es demasiado joven. Y esto lo dijo, ay wey, se me fue el nombre, la niña Greta, la niña Greta que está trabajando el tema del medio ambiente en el sistema universal, ¿la han visto? Sí, pues ha sido criticada también, porque es anglosajona y que no viene donde, etcétera, etcétera. Pero ella dice esta frase, nunca se es demasiado pequeño. Miren, yo tengo 34 años y aunque no soy ya un joven como tal, si soy muy joven para el espacio y la toma de decisiones en donde estoy. Y hace cuatro años concursé y ¿saben qué me decían los legisladores? Ya estás listo, estás súper bien preparado, pero ¿qué creen? ¿Qué me decían? Pues estás muy verde, estás muy joven. Entonces nunca permiten que nos discriminen por eso, porque grandes cambios en este país, en esta sociedad, en las normas, me ha tocado acompañar en la forma en como debemos de administrar el sector público, lo están cambiando los jóvenes. Muchas gracias, felicidades, yo los invito a que se asuman como defensoras y defensores de derechos humanos en su vida, que dice el Pacto Internacional y un tratado internacional específico que desglosa quién es un defensor de derechos humanos. Dice, todas las personas que se indignen con la injusticia, pueden ser un defensor o una defensora de derechos humanos. Muchas gracias y cuentan con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.